Bueno, para alguien que tiene ganas y que tiene ese impulso de querer dedicarse a la producción de música, creo que lo más importante es la valentía, arriesgarse, probar, no tener miedo al error, no tener miedo a equivocarse, porque justamente de esa experimentación y de esos errores es de lo que más se aprende, invertir mucho tiempo en eso, invertir mucho tiempo en equivocarse, en probar, en probar con lo que uno tiene a mano, con lo que le prestan, con lo que puede conseguir, hoy en día con muy poco se puede hacer mucho si uno tiene el criterio de lo que quiere conseguir, lo que quiere lograr, entonces probando, probando y equivocándose se puede ir muy bien.